Hola que tal amigos, les habla el coach Frank García desde Barquisimeto, Venezuela. Hoy voy a estar aquí con el artista Andrés García de los Periquitos, de la escuela Periquitos Criollitos en Barquisimeto. Vamos a presentar un drill para poder ayudar y darle velocidad a las caderas, donde él va a pasar por el pie encima, por el otro pie y gira y golpea en la T, que es el mismo cono que estamos usando, para que puedan ver la coordinación de la visión de la vista sobre la bola, más el swing y el paso, eso es la coordinación donde ellos tienen que trabajar el swing, ok? A continuación el drill y espero que les guste. Este es el coach Frank García y Andrés García. Hola que tal amigos, les habla el coach Frank García desde Barquisimeto. Hoy estoy con el prospecto Ángel Pérez, de la escuela Periquitos en Criollitos de Venezuela. Hoy nos vamos a mostrar un drill, donde él tiene su pie un giro un poquito más, porque él tiene problemas a la hora de girar la cadera y entonces estamos aplicando este drill con el pie aquí, que no deja abrir las caderas para que mejore el bate, ok? A continuación el drill y espero que lo apliquen. Hoy, vamos. Ahí, en serio, ahí. Muy bien. Vuelve otra vez con tu pie. Ahí. Vamos ahí, línea. Perfecto. Vamos de nuevo, gira ya. Atrás, ahí. Vamos ahí, línea. Muy bien. De nuevo, gira. Ahí. Afíncate con todo ahí. Perfecto. Ahí, vamos. Ahí. Gira. Cinco pelotas. Ahora, normal. Ahora lo van a ver bateando normalmente, para que ustedes puedan ver cuando él gira el piloto. Bateando y girando. Bateando y girando. Vamos. Perfecto. Vamos de nuevo. Bateando y girando. Vamos. Muy bien. Vuelve. Mira la pelota. Gira la pelota. Vamos. Muy bien. Vamos. De nuevo. Gira, gira. Muy bien. Gira, gira. Mira ahí. Este fue el con Fran García y nuestro prospecto Ángel. Bueno, qué tal, amigo. Les habla el con Fran García desde Barquisimeto, Venezuela. Hoy voy a presentar al prospecto Reyker, el niño Rivero, de la escuela de Periquitos, aquí en la Chez, en la avenida Carabobo. Prospecto número uno, excelente bateador. Estamos trabajando con él en la coordinación del bateo, ya que estamos en la posición de sus piernas, un excelente movedor de piernas. Entonces, le tenemos un drill preparado para que los niños de esta edad, 7, 8, 9, pueden aplicar esto también. Entonces, él les va a enseñar cómo se puede mejorar el swing con él. Adelante, niño. Voy. Juntando los pies, junto a los pies, salto, pan, hablo y giro. Muy bien. De nuevo. Salto, pum, ahí y giro. Muy bien. Vamos. De nuevo. Salto, pum, ahí y giro. Muy bien. De nuevo. Salto, pum, ahí y giro. Salto, pum, ahí y de nuevo. Este fue el niño Rivero, prospecto de los periquitos de la Chez. Ahí vamos, del criollito de Venezuela.